Hola, sean bienvenidos a este canal, antes de comenzar les pido que se suscriban, y le den like al video, si ha sido de su agrado. Stian Johansen es un músico noruego nacido el 12 de octubre de 1971, conocido por haber sido el vocalista y bajista de la banda noruega de Black Metal My Gen, tras el suicidio del vocalista Dead, y el abandono del bajista Necrobutcher. Este músico también es conocido con los pseudónimos, Ocultus, que uso cuando estuvo en My Gen, Cultoculus, y Culto Prietsu, entre otros. Ocultus fue elegido por Euronimus para unirse a la banda My Gen, donde duró un breve periodo de tiempo, es decir, algunos meses en 1991, ya que este abandonó la banda debido a que Euronimus lo amenazó de muerte. Durante ese tiempo en la banda, alrededor de mayo y junio, fundó junto con Euronimus la mítica tienda de discos Elvete, que ya todos saben que significa esa palabra en noruego. Y pues según información que encontré en una página, que más adelante hablaré cuál es, dice que Ocultus fue el dibujante del logotipo de la tienda. En esa época la banda andaba sin dar conciertos ni grabar nuevos temas, sin embargo se lanzaron un sencillo pirata con Ocultus en el estudio, el cual se llama, Gelbete, de Ocultus Sessions 1991, el cual contiene dos canciones las cuales son, Freezing Moon, y From the Dark Past. En la descripción les dejaré el link de las dos canciones con Ocultus. Ya como información adicional, dentro de lo que cubre a la banda, pues en el 2008 fue lanzado un documental titulado, Puree, Fucking My Hem, que brinda una mirada más interna a la segunda ola de la banda, allí entrevistan a varios miembros de la banda como, Necrobucher. En la descripción les dejaré el link del documental subtitulado al español, o si desean lo pueden buscar ustedes mismos ya que hay varios vídeos de este. Ocultus también ha tocado con otras bandas como, Conanima, Shadow Dancers, Thiaborent, Einar Grim Group, Pussycuns, Perditionearse, Sultransition, entre otras. Además también dirige un sello discográfico y un servicio de distribución llamado, Old House Records. Ya para finalizar les cuento que donde encontré la información, sobre que Ocultus dibujó el logotipo de la tienda, fue en una página con el mismo nombre del sello discográfico, la pueden buscar en Google si desean, pero no les aseguro que la información sea verdadera, o que la página sea o haya sido del propio Ocultus, la verdad no sé. Hasta aquí el vídeo, espero haya sido de su agrado y hayan conocido a esta persona que no se le ha dado mucha relevancia, o en otros casos hayan conocido más cosas de él, y descubierto cómo fue su paso por Mygem.